Por su parte, hay noticias que han sacudido estas justas olímpicas y sin duda la más importante es el retiro de Simon Bills, que ha dado de mucho de qué hablar. Pues bien, uno de los que ha reaccionado ante el retiro de la gimnasta de los Estados Unidos fue Novak Djokovic, quien no salió precisamente a apoyarla. Dijo que la presión es un privilegio y que hay que lidiar con ella. Luego de la decisión de Simon Bills de no participar en las finales por equipos e individuales de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que desató un debate sobre la presión que puede afectar a los deportistas de alto rendimiento, el número uno del tenis mundial Novak Djokovic se pronunció sobre el tema, aunque lo hizo de manera sorpresiva, ya que en lugar de solidarizarse con la gimnasta estadounidense, se ubicó en la vereda opuesta. La presión es un privilegio, amigo, y sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella. También mencionó el método que usa para soportar la presión que agobia a los deportistas. No puedo decir que no vea o no escuche todo ese zumbido o ese ruido, porque por supuesto que está ahí, pero he aprendido a manejarlo de tal forma que no me destruya, no me desgastará. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis. El tenista serbio, quien también participa en los Juegos, tiene delante suyo el reto de convertirse en el segundo jugador de la historia en ganar un Golden Slam, es decir, triunfar en las cuatro grandes y el oro olímpico en un mismo año. Solo la alemana Steffi Graf en 1988 lo ha conseguido.